El amor real eso ya no existe No creía en la magia y desapareciste Baby, baby, lo superé No voy a negar que te esperé Pero solo para decirte que Amanecí pensando en lo que sucedió Yo quería lo mismo pero no se nos dio Que sea inculpable en esto ese no soy yo Tanto me querías pero se te olvidó Y aunque suene cínico y te parezca típico Luego ese polvo mítico te fue como algo ilícito Me tiene mezclando sustancia y no soy científico El corazón me lo deja hasta en estado clínico o crítico No hay que perdonar Si te vuelvo a ver pues yo te vuelvo a dar Pero no te asombres si ya no es igual Si solo me importa lo superficial No hay que perdonar Si te vuelvo a dar pues yo te vuelvo a dar Pero no te asombres si ya no es igual Si ahora tengo un par de culitos de mar Lo siento Si miento Les cuento Que te voy a llamar Que te voy a buscar Amanecí pensando en lo que sucedió Yo quería lo mismo pero no se nos dio Que sea un culpable en eso ese no soy yo Tanto me querías pero se te olvidó Y hasta dejé de fumar Por el vicio de tu labio no dejar Me sentí como una fragua en alta mar No te encasillé Fui casi ya se quise atajar Pero todo fine Todo bien Todo ocultado mal Tengo el party prendido Y de lo que hiciste ya te hubieras entendido Botar la mente ya no tiene sentido Te volví a clavar pero fue por resentido Nada más El amor real eso ya no existe No creía en la magia y desapareciste Baby, baby, lo superé No voy a negar que te esperé Pero solo para decirte que Amanecí pensando en lo que sucedió Yo quería lo mismo pero no se nos dio Que sea un culpable en esto ese no soy yo Tanto me querías pero se te olvidó Y, 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 no uh Camilo Frey Yeah, y, 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 no uh ¡Gracias por ver!